Les armé un tutorial para empezar a trabajar con arcilla polimérica, que es una masa moldeable de PVC y aceite plastificante. Cuando la empiezas a trabajar, la vas a notar durísima y la única manera de ablandarla es con calor. Mi mejor tip es que uses el secador caliente unos minutos y evitar mucho tiempo de amasado con las manos. Primer proyecto hice dos modelos de aros. Para el primero tenés que hacer un rayito bien finito. No importa que quede super parejo, porque la idea es que quede rústico. Vas a hacer un círculo más chico y otro más grande. Los insertás uno con el otro y con tus dedos puedes ir moldeando los bordes para que queden bien prolijos. Las formas no tienen que quedar perfectas, porque la idea es que esa irregularidad le dé un look mucho más canchero. Una vez que tenés las formas listas, les insertás el engarce. Puedes usar el de algún aro viejo o comprarlos listos para usar. El segundo modelo de aros es para renovar argollas. La idea es aplastar una tira bien fina. Cortás y fijás que se acomode en la argolla. Y la doblás a la mitad. Una vez que está bien fijo, cortás 5 onditas. Sí, 5, porque tengo la teoría de que las cosas impares quedan más lindas. Hacé mi caso. Volteas hasta que te guste cómo quedó. Una vez que tenés las piezas listas, las llevas al horno, recondra a mínimo, sobre una placa de silicona o papel manteca. Unos 15 a 30 minutos. O hasta que esté duro pero que no se dore. Anda chequeando el horno todo el tiempo. Listo. ¿Te animás?